Chetumal, Quintana Roo, fue sede de la XXIV Asamblea Internacional de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los Estados y del Distrito Federal AC ANOMAC, en la que participaron oficiales mayores de los congresos locales y de los países de Argentina, Belice, Costa Rica, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, España, Nicaragua, Estados Unidos e Italia. La Asamblea contó con un programa de conferencias sobre temas como la participación ciudadana, el juicio político en México, parlamento digital, sistema parlamentario en México, fiscalización y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, entre otros. Como resultado de los trabajos de la XXIV Asamblea Internacional de la ANOMAC, se propuso la creación del nuevo sistema de notificación parlamentaria en línea, así como de una Comisión Nacional de Harmonización Normativa, además de la firma del convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, y el Congreso de Quintana Roo. El presidente de la ANOMAC, Dr. Javier Domínguez Morales, agradeció al presidente de la Gran Comisión de la XIVa Legislatura, diputado Pedro Flota Alcocer, las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta Asamblea Internacional, cuya organización estuvo a cargo de la oficial mayor del Congreso de Quintana Roo, Lilian Melisa Verdusco Flores. Entre los conferencistas destacaron el Dr. Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores del H-Congreso de la Unión, el Dr. John Smock Casasian, oficial mayor de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, el Dr. Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y la diputada Alba Azucena Palacios Benavides, primer secretario de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Benjamín Baca González, director del proceso legislativo y protocolo del Congreso del Estado de Quintana Roo, presentó el sistema de notificación parlamentaria en línea para el envío, recepción, control y seguimiento de documentos y diversos comunicados emitidos por las legislaturas. Al concluir los trabajos de la Vigismo Cuarta Asamblea Internacional de la NOMAC, se presentó la Maestría de Distancia en Derecho Parlamentario, que impartirá la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, al personal de los congresos locales. Música Música